Saludos muchachos, vamos allá un ratillo. El mito de los vampiros, Drácula, Norferatu y demás personajes, digamos, misteriosos, sobre todo recreados en el arte literario y cinematográfico, y por el cual han llegado estas historias a nosotros. Pero como siempre digo, cada historia de hoy, bueno, tiene un punto anclado en el ayer. Tiene una referencia del pasado, siempre señalada con una u otra historia según los intereses, digamos, o del escritor o de aquel que expuso ese trabajo o mandó a hacer ese trabajo, por decirlo de alguna manera, ya sabéis. En realidad, yéndonos a estas historias de, bueno, de Transilvania, de Rumanía, una región de Rumanía de la que, bueno, ya sabéis que arrancan la mayoría de, bueno, estas historias, por ejemplo, esta de Bram Stoker, que dio más renombre a todas estas historias. Ya sabéis, un libro, una película y, bueno, es lo más, el referente más grande que quizá tengan, ya digo, la mayoría de las personas. Y de aquí, de esta parte de, digamos, de nuestro mundo, de esta parte de nuestra historia y de nuestra tierra, aparecen, bueno, personajes que son con los que supuestamente se identifican algunas de estas historias. En realidad, daros cuenta que ya Blas Dracul era, bueno, apodado, o el significado de ese, digamos, de ese nombre, era el demonio. Este personaje era, en realidad, el padre de Alke, al personaje que luego se le llamó Drácula, por decirlo de alguna manera. Este era su hijo, Black Tepes. Era uno de los tres hijos de este Black Dracul. Y este personaje, bueno, nos muestra, digamos, distintos apuntes sobre todo esto. Ya digo que este personaje, por ejemplo, es un, digamos, un rebelde en aquella época, porque quería, digamos, la independencia, por decirlo de alguna manera, de una región, digamos, de esa zona de influencia de los otomanos, también de los húngaros en aquellos tiempos. Entonces, este personaje era un personaje que se convirtió un poco al sadismo, al, bueno, al llevar a cabo esas acciones de rebeldía, que, bueno, incluso, ya sabéis, lo llevaron a ser príncipe de Valakia, esa zona de, digamos, del sur de Rumanía. Lo llevaron a ser príncipe, aunque por un corto periodo, me parece que fueron 6, 7 años o por ahí, hasta que, bueno, se lo quitaron del medio también, por supuesto. Pero mientras dejó, bueno, un reguero de terror y muerte, ya digo, allá por donde pasó. Aunque también, muchos de sus hechos se le relacionaba incluso con algunos personajes de la antigüedad. Aquellos, digamos, primeros dictadores de la antigüedad, por ejemplo, del imperio asirio y demás, que tenían, además, unos métodos parecidos para eso, para implantar el respeto a ese rey o ese príncipe que quería, bueno, ese país para gobernarlo él, digamos, con sus leyes y sus normas. Personajes que, por ejemplo, como este Blas Tepes, pues también cambiaban de religión según conveniencia. También, algunas veces, se aliaban con unos y luego, al rato, eran sus enemigos. O sea, todo esto era un mundo de eso, de luchas de poder. Y siempre, los más, digamos, los que más se enfrentaban, digamos, al poder que luego quedaba, a los ganadores de las guerras. Quizá eran los señalados como esos demonios. Ya digo que este personaje tenía, digamos, entre sus hazañas, pues bueno, eso, que cuentan que incluso hay registros que sobrepasan las cien mil personas las que llegó a empalar. O sea, daros cuenta que empalar es coger, cogían una especie de lanza, también igual con un clavo, una punta de acero, por ejemplo, metálica en la punta. Y a los, bueno, a los que asesinaban así, a los que ejecutaban, por el ano, les metían esa lanza y lo subían, y se iban clavando, conforme lo iban subiendo, se iban clavando la lanza por el ano, así hasta que morían lentamente. O sea, así, este personaje, dicen que mató a, bueno, a más de cien mil personas. Aún así, ya digo, luego los mismos quizá que lo asesinaron y lo quitaron del medio, porque era contrario a sus intereses, luego, como hoy en día, en algunas partes, al menos de Rumanía, es, digamos, una especie de héroe nacional. Ya digo, como todos los santos, primero los mataban y las mismas instituciones que los mandaban quemar en las hogueras, luego, digamos, que los santificaban y los martificaban para hacerlos ídolos de esas mismas instituciones. Ya digo que este personaje tenía curiosos, curiosos, eso, curiosas formas de impartir el terror. Pero quizá, es lo que os digo, no es que fuera él el que lo hacía. Daros cuenta que, por ejemplo, a su padre, a su padre lo mandaron matar apaleado, o sea, a palos. Y a su hermano mayor, a su hermano mayor, primero, bueno, le quemaron los ojos con hierros al rojo vivo y luego lo enterraron vivo. O sea, eso fue a su padre y a su hermano. O sea, y a él, a los 13 años, pues, me parece que lo enviaron de, bueno, estas especies de cautiverios que hacían los reyes, que de que, bueno, conquistaban una especie de reino, se llevaban a los hijos del rey para, bueno, educarlos ellos a su antojo y demás, y evitar represalias porque, bueno, enseguida mataban a los príncipes, por decirlo de alguna manera, ante cualquier revuelta de ese reino. Bueno, entonces eso era una costumbre entre, digamos, los gobernantes de antes. Y ya digo que con estos, con estas cosas que le pasaban a este personaje, desde que era pequeño, pues, bueno, es fácil advertir que su salvaje venganza, bueno, contra esos personajes, fuera más o menos la que os estoy contando. Daros cuenta que a todos los de que pudo vengarse, que venció, digamos, a los boyardos, que eran más o menos unos de los que más influyeron, digamos, en, bueno, en el asesinato de sus padres y de sus hermanos, y más o menos de quitarlos del medio, del reino, del gobierno y demás, pues, a esos, pues, efectivamente, los reunió a todos con sus mejores galas, y después de reunirlos a todos, a una parte, a los más viejos y menos útiles para trabajos, eso los empaló allí delante de todos, y a los demás se los llevó a, con sus ropas de lujo, o que hoy se los llevó a un antiguo castillo que había derruido, y, bueno, allí los fue matando de esfuerzo, de hambre y de frío, poco a poco, hasta que lo hicieron al castillo, y bueno, y acabó con la vida de todos. Eso también era una costumbre de antes, daros cuenta que, pero no de irnos a estos, eso, hace cinco siglos casi, que ocurrió todo esto, según cuentan, ya sabéis, sino que, por ejemplo, aquí si nos vamos en España, pues, bueno, los descubrimientos que ha habido, por ejemplo, en la Cruz de los Caídos, pues, señalan que, bueno, aquí durante el franquismo, pues, ocurrió exactamente lo mismo. Los perdedores de la guerra iban llevados, eran llevados a construir esos grandes castillos, esos grandes monumentos. Iban muriendo de hambre, de esfuerzo, de frío, de enfermedades, de calamidades, y los iban enterrando allí mismo. Hacía grandes fosas o grandes cuevas y, bueno, como ya os digo, aquí en la Cruz de los Caídos se han encontrado numerosos, bueno, numerosos búnker de estos, de los sótanos, de estos llenos de esqueletos, de gente, ya digo, que moría haciendo esos trabajos forzados de los perdedores de las guerras. Una de las cosas también que podemos ver con, bueno, con el sadismo de este personaje es como quizá daros cuenta que en la mayoría de las culturas de la antigüedad han llegado a un tiempo, aparecen unos personajes que, esos, sádicos como este, que también les daba, bueno, por hacer grandes construcciones en las que implicaban a gran parte del pueblo que perdían la vida, como os he contado. O sea, grandes sádicos de estos que hacían grandes, bueno, grandes catástrofes contra su propio pueblo. Pero que luego, al parecer, bueno, tras estas grandes masacres y grandes guerras y grandes historias vivían esos pueblos, digamos, épocas de, de, doradas, por decirlo de alguna manera. Quizá una de las formas de quitarse a, bueno, los problemas eran como hizo este, digamos, este Drácula. Este Blastepes, tanto a los, por ejemplo, a los, digamos, a los pobres, a los desahuciados, a la gente que no tenía nada, a los enfermos y demás, pues, bueno, según cuenta la leyenda, los juntó a todos en, bueno, allí en una gran mansión o una gran casa o con una gran finca o lo que sea. Los hinchó a comer, los hinchó de todo y luego, pues, les dijo que sí, que sí querían tener eso para el resto de sus vidas. Claro, todos dijeron que sí, dijeron, no, sí, lo voy a tener para el resto de vuestra vida porque ya se ha acabado. Cerró las puertas y les prendió a todo el fuego. Y, claro, se quitó del medio a todos los pobres que había en ese reino del cual era el príncipe. Se quitó a los adversarios, a los, digamos, a los nobles y demás, que ya os digo cómo las gastaba con toda esa gente y se quitó a los pobres, pues, bueno, dejó, pues, una sociedad equilibrada. El jefe, su guardia y su ejército y los demás, pues, eso, los comerciantes que eran los que mantenían un poco el reino y que eran, daros cuenta que incluso a los que pasaban por su reino y no se acercaban a, digamos, a comerciar con él y con sus comerciantes, pues, eso, llegaba y los empalaba, así tal cual, o sea, por eso mismo. Otra de las cosas, otra de las formas en las que estos personajes lograban, bueno, grandes ejércitos eran, pues, eso, por medio del terror que provocaban los actos que cometían. Vosotros daros cuenta de que llegaban como a los gitanos. Dicen que a los gitanos también, de aquella comarca, intentó, o sea, no intentó, cogió, los reunió también en un gran, eso, los apresó, cogió a los tres cabecillas, a los tres cabecillas de los gitanos, a los tres jefes o reyes de los gitanos, los empaló y los asó y les dijo a todos los demás gitanos, ahora, o a comeros a vuestros jefes o a listaros en el ejército, bueno, pues ya tenía eso, todos los gitanos eran soldados. Era una de las formas que, si es que, tenían que escoger entre dos cosas que, bueno, eso era como lograban las verdades, así se hacían los reyes, así se instauraban las verdades en la antigüedad. Y los que llegaban a, de verdad, dominar una gran zona, porque este fue absorbido, ya digo, después por la, bueno, por el imperio otomano, el imperio húngaro y todos los imperios que se movían por esa zona. Pero daros cuenta que, en realidad, con todo esto sucede un poco lo que os he dicho antes, que, incluso, tan pronto era amigo de uno como de otro. Uno de los que, una familia de las que les ayudaron, digamos, a vengarse de, bueno, de lo que hicieron con su padre y con su hermano, fue la familia Bathory. Unos personajes, unos primos, por decirlo de alguna manera, que, digamos, que eran húngaros. Pues, dentro de esta familia está, bueno, entre ellas Clara Bathory, que es una, digamos, un personaje curioso a tener en cuenta, y Isabel Bathory. Isabel Bathory era, bueno, esa, esa también que dicen que era una vampireza, esa que se bañaba en sangre y demás. Pero bueno, eso ya es otra historia, porque ya sabéis que, bueno, me tiene castigado YouTube que no puedo subir vídeos de más de 15 minutos, así es que, bueno, para muchos de vosotros, o para una gran mayoría, en realidad os gustan más cortos, pero bueno, a mí me gusta ampliar más los temas, pero ya digo, ese tema ya lo dejamos para, para el próximo ratillo. Venga, somos uno, soy el ratón.